Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito mar azul Ahí, yo era mi güerita Yo no sé qué hacer Ahí, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Mi Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Mi Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de Nacional Donde se goza lo bueno Otra chica de Nacional Donde se goza lo bueno Otra chica de Nacional Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena, yo las quiero para gozar Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponerte en compás Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, ponerte en compás Y venga el saludo, hasta la labunilla, la ciudad de México, el semillo, Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando, hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Diego Utepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Tano García y Soropo Tropical San Andrés Y venga a nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza Gozalo San Agustín Lan San Agustín Zaragoza San Agustín Zaragoza Tengo una morena que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta me pongo a acariciar a la Tengo una morena que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta me pongo a acariciar a la Y pasear a la, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Impresionante! Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, me chuparrosita Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, me chuparrosita Dando García y su grupo Tropical San Andrés Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo sí la quiero Aunque espetea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea Yo sí la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo sí la quiero Aunque espetea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea Yo sí la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba borracito por el rol La muchacha me sacaba borracito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecío Michoacán, y este es el ritmo y el ritmo Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me paso de lado a lado Con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Soltero, solterito Soltero, solterito Así me quedaré yo ¿Y ellos quiénes son? Tropical de San Andrés Y venimos haciendo Un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes De la música charanga Con Chucho Hernández Y su formito Para así ¡Uy! 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 ¡ Yo no sé qué hacer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical, el que ustedes van hoy Es un ritmo tropical, el que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra tierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación, me gusta bailar la cuna Soy costeño de nación, me gusta bailar la cuna Y alegre del corazón, no me ganará ni tuyo Y alegre del corazón, no me ganará ni tuyo Y alegre del corazón, no me ganará ni tuyo Y alegre del corazón, no me ganará ni tuyo El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena, quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponerte comprado Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, ponerte comprado Tropical Canandés Y vámonos sonando Hasta mi querido Guautra Y el saludo a todas las agencias principales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para tus nueve Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozco San Miguel de Utepec Santa María Chuchotla Vamos a Fuerza Vamos a la pesca Vamos a la pesca Vamos a la pesca Ay Ay, 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 ay ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! 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 ¡Negra! ¡Vaya! Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño Y su acordeón ¡Eh! 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 Consentimiento para los niños Antonador Soluna Brian y Alex Thomas En la ciudad bonita ¡Eh! 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 Me motivé cuando la vi llegar La incluyendo su trae bonito Seguramente quiere conquistar A todo aquel que encuentre su camino Seguidamente le invito a bailar Y comentaba junto a mis amigos A esa morena le he de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo Esa morena la quiero yo Seguramente la quieres tú Es un encanto de encoñación Es un derroche de juventud Es hermosa, es bonita Esa negra preciosa Me fascina Esa negra preciosa A esa morena la quiero yo Bonita Linda para bailar Bonita Linda para gozar Bonita Linda para Sergio Moreno Y Alex Monkamp Nuestros amigos verdaderos Un sentimiento de la coñón ¡Suscríbete! 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 Me motivé cuando la vi llegar La vi luciendo Su flaje bonito Seguramente quiere conquistar A todo aquel que encuentre su camino Seguidamente la invito a bailar Y comentaba junto a mis amigos A esa morena le he de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo Esa morena la quiero yo Seguramente la quieres tú Es un encanto de ensoñación Es un derroche de juventud Es hermosa Es bonita Es la negra preciosa Me fascina Esa negra preciosa Me... A esa morena la quiero yo Bonita Linda para bailar Bonita Linda para gozar Bonita Linda para ¡Ajá! Y esta es la diferencia La Internacional Luz Roja de San Marco Estos son tus hijos ¡Epa! Y con cariño Para todo el personal De Santa Elena de la Villa ¡Cumbia! 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 Para licenciado ¡Alejandro Navarrete El VISTA Como voz Salva Salva y Marquitos me saludan a su abuelo ¡ichtig! Rubén Arredondo Y Antonio Hacienda Esta es su música José Luis Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Y esto es lo más nuevo de la internacional Luz Roja de San Marco Música Emily, a salir, esta es tu música Cumbia, cumbia Y un saludo para todos los solideros de México De sus amigos de la Internacional Luz Roja de San Marco Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia Y esta reina es mi adorada Dorales Rodríguez y Sofía Peralta Chimpanchingo Suatarejo Lázaro Cárdenas Acapulco Esa es tu cumbia Para el licenciado Florentino Martínez y José Luis Vega Ay, no llores corazón que haya, tus penas se quieren alejar muy lentamente Me dijo una gitana que volvieran pa' darme la sorpresa de mi suerte Voy a donde la gitana que me di de una vez, si mi suerte está derecha o si la tengo al revés Yo no quiero estar dudo, solo quiero saber la verdad, si me quieres, no me quieres, si te quedas o te vas Rumbo a Colombia Y embraveció el de los cueros, escúchenlo Para el rico de las vidas, anda Felipe Carillo y Vitalicio Bello, nuestros amigos Ay, y aquí dejó todo ese pobre ser, compartió su corazón lleno de pena Será porque no tiene quien lo quiera, que llora de tristeza y sentimiento Voy a donde la gitana que me diga de una vez, si mi suerte está derecha o si la tengo al revés Yo no quiero estar dudo, solo quiero saber la verdad, si me quieres, no me quieres, si te quedas o te vas Si me quieres, no me quieres, si te quedas o te vas Pero vete, vete ya Nomás no te inoves ¡Opa! Bueno Bueno Y esto es para Pantera Valdivia Anda, nomás no te enoves Ay, 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 lloraba Rosa Inés Me puse a excavarle un pozo y muy profundo lo dejé Me puse a excavarle un pozo y muy profundo lo dejé Ay, 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 gritaba Rosa Inés Cuando fui a excavarle un árbol hasta el tronco, se le fue hasta el tronco Se le fue hasta el tronco Se le fue hasta el tronco Se le fue Ay, 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 dorada Rosa Inés Ay, 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 dorada Rosa Inés Me puso a escamarle un pozo y muy profundo lo dejé Me puso a escamarle un pozo y muy profundo lo dejé Ay, 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 gritaba Rosa Inés Cuando fui a cendrarle un árbol hasta el tronco Se le fue, hasta el tronco, se le fue Hasta el tronco, se le fue Hasta el tronco, se le fue El hombre está así Siempre camina para adelante Siempre adelante en lo mar Le fue Música García, amigos que le acompañan, para Gabriel Villanueva, y amigos que le acompañan. Esto que dice así, algo sabroso para que baile, para el licenciado en contabilidad, Rafael Tapia Díaz, para Cucaracho y su distinguida esposa, amigos y hermanos que le acompañan. Para Cucaracho Villanueva, mi primo hermano, esto que dice así, Guaracha, en España. Música Tengo una lina morena que tiene un ritmo a andar, tengo una lina morena que tiene un ritmo a andar, ella mueve la cintura siempre que la vio pasar. Música Y así la goza Música 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 Tengo una lina morena que tiene un ritmo a andar, tengo una lina morena que tiene un ritmo a andar, ella mueve la cintura siempre que la vio pasar. Música Así no va Música 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 Música